En el vídeo que tenemos hoy vamos a jugar Brookhaven con control parental, van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados. Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos. Hoy vamos a jugar Brookhaven pero tenemos control parental, es decir, vamos a estar observados y no vamos a poder hacer nada de lo normal. Así que tenemos que jugar tranquilamente, bien, sin relacionarnos y simplemente controlados, es decir, pues sin hacer muchas locuras. Así que vamos a darle a jugar y vamos a empezar, estamos aquí en Brookhaven, vale, se está quemando por aquí, como veis tenemos el supermercado, así que lo que vamos a hacer primero va a ser quitar el fuego. Luego tenemos que comportarnos, tenemos que demostrar que estamos listos y hechos para jugar a Brookhaven y demostrar que somos buenas personas y así, pues, el control parental desactivarlo. Así que vamos a empezar, a ver, por aquí vamos a quitar el fuego primero, primera buena acción del día, no podemos hacer cosas extrañas, no podemos hablar con desconocidos. Vale, aquí tenemos a un militar, vale, vale, ya me marcho, no podemos hablar con él, vale, ahí lo tenemos y yo he llegado antes que el militar, eh, que quede esto aquí visto. Tenemos aquí a todo el mundo ayudando, vale, vamos a ir rápidamente, vamos a colocar un coche, vamos a poner, pues, este mismo que siempre coloco yo, vale, y tenemos que también conducir correctamente. Así que no hay que elevar la velocidad y hay que, pues, respetar los, eh, las señales de tráfico. Vale, venimos por aquí, vamos a colocar una casa, tenemos vecinos, nos da igual porque no podemos tener relación con nadie, tenemos solo que jugar y listo. Vale, colocamos por aquí nuestra casa, vamos a poner esta de aquí. Así que me da igual los vecinos que tengamos, tan solo tenemos que jugar a Brookhaven simplemente, vale, entramos aquí en la casa, vale, vamos a colocar como siempre, ponemos aquí el color azul. Muy bien, ya lo tenemos listo y ahora, pues, pillaremos un poquito de pizza, está claro. Esto no es ninguna prohibición, menos mal que nos dejan comer pizza. Loki está contento. Vale, bien, bien, tenemos ya lista la casa, perfecto, así que vamos a revisar qué más podemos hacer en el servidor. Vale, bien, vamos a pillar el coche, vale, ahora sí, vale, y tenemos que, como veis, pues, respetar un poquito las, eh, normas de tráfico. Por aquí tenemos que ir, vale, tenemos un montón, cuidado, cuidado, que atropellamos a esa persona y la liamos. Vale, por aquí, genial, como veis, tenemos aquí que está en rojo, así que no podemos avanzar, ahora sí que sí, está en verde. Vale, bien, vamos a girar por aquí, esto, no, no puedo, no puedo hacer, a ver, a ver cómo puedo girar. Vale, vale, por aquí, ¿verdad? Sí, sí, por aquí, listo. Vale, 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 porque no hay un cambio de sentido, así que tendríamos que hacer esto para girar. Esto sería un día también, pues, haciendo bien las normas de circulación. Así que vamos a aparcar por aquí correctamente, a ver, aquí está, listo, entre las líneas. Perfecto, muy bien, ¿qué se puede hacer en Brookhaven sin liarla? Es un poco complicado este vídeo, aquí con este control parental, en el que no podemos hacer mucho, porque Brookhaven está hecho para hacer, pues, locuras, así que no estoy acostumbrado para nada a hacer esto. Vale, vamos a pillar aquí palomitas y, bueno, podemos ver una película aquí en Brookhaven. A ver, ¿qué peli tenemos? Hace tiempo que no me paso por el cine para comprobarlo. Tenemos aquí la peli con la agencia antigua, como veis, vale, y aquí tenemos, pues, a un policía, vale, que más, que más. Este policía parece ser que forma parte de la agencia, así que, bueno, listo, peli, vista, porque si no, vamos a estar aquí 30 minutos y no queremos. Vale, por aquí seguimos teniendo el coche, no me lo roban, así que genial, muchas gracias, la gente es muy amable. Vale, vale, vamos a girar por aquí, ahora sí que sí, más o menos, está en verde, así que cruzamos. Vale, bien, ¿alguien que necesita ayuda? De momento lo veo todo correcta. No, 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 señora, 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 por favor, que no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, tengo que conducir bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loca? Vale, 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 que me está empujando, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Madre mía, madre mía, cuidado que atropello, va, que se sube, que se sube. ¿Qué está pasando? Que se sube a mi coche. Vale, nos marchamos, nos está persiguiendo, yo no quería, eh, yo no quería. ¿A qué quieres una carrera? No puedo hacerla, no puedo hacer una carrera, porque tengo que respetar los, apartate, apartate, tengo que respetar, pues, las normas, ¿vale? Así que, por favor, vale, quiero una carrera, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Tengo que, chicos, pensármelo bien, porque si no la vamos a liar y nos van a banear. Madre mía, madre mía, que lo tenemos por aquí. Vale, vamos a subir la velocidad, no queremos carrera, y me empuja. Solo quiero ir un poquito más rápido para despistarlo. Vale, listo, giramos por aquí, vale, aparta. Vale, bien, 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 corre, Loki, corre. Vale, lo tenemos detrás, y ahora sí que no nos pilla. Perfecto, superado. Ok, chicos, sí que hemos conseguido superar a ese pana que quería que yo, pues, la liara y así, eh, pues, perder la oportunidad de este vídeo y perder, pues, eh, el control parental. Así que hemos aguantado bien. Vale, genial, por aquí, a ver qué más tenemos. Vamos a dejar el coche aparcado, está en verde, bien. Cuidado, señora, que te atropello, señora, ¿qué está haciendo? A ver, a ver, la podemos ayudar. Vamos a aparcar por aquí, a ver, está aquí decorando esto. Vale, vamos a ayudarla, vale, pero sin relacionarnos con ella, vale, no podemos. Y espérate, que ahora esta chica me secuestra, pero ¿qué está pasando? Están manipulándome en este vídeo para liarla. Pues nada, me tira al suelo y aquí me he quedado, me falta la pizza, ahora sí. Vale, está colocando aquí cosas. Vamos a poner, pues, le vamos a ayudar también, vamos a colocar aquí, pues, estos corazones. Vale, bien, y también le voy a poner esto de aquí. Listo, perfecto, pues ayudamos a esta persona y adiós. Me tengo que marchar y aquí, ¿qué pasa? ¿Me vas a denunciar por aparcar aquí? No, 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 que ha sido sin querer, que me estoy comportando muy bien. No, no, y me pone una multa, pero bueno, ¿qué es esto? Vale, vale, pues, adiós, nos marchamos. Bueno, espérate, espérate, tenemos que pagar la multa, pero, a ver, a ver, a ver, perdona, 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 vale. Aquí tienes, compañero, me pone la multa, no puede ser. Toma, aquí tienes el dinero y ya está, multa pagada, cada uno, pues, por su lado, ¿eh? Listo, vale, me marcho, listo, vale, 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 se está cambiando, menos mal, pero, eh, me ha multado y yo no tenía la culpa. Vale, perfecto, vamos a girar por aquí, podemos también ir a la montaña, está bien. Brunhaven con control parental es bastante complicado, la verdad. Vale, vamos a venir por aquí, perfecto, y vamos a pillar la bici. Aquí está, la tenemos, ponemos velocidad y ahora sí, podemos venir por aquí tranquilamente. Vamos saltando. Chicos, aquí yo os recomiendo jugar también, pues, respetando las normas, aquí con ese control, porque también os va a costar bastante a vosotros. Vale, aquí vemos toda la ciudad, yo creo que me está costando bastante y también porque hay gente que no me está dejando tranquilo, sinceramente. Pero bueno, bien, tenemos por aquí esto, perfecto, de aquí vemos toda la ciudad, tenemos aquí nuestra casa, también tenemos una casa millonaria, podemos ir perfectamente a la playa, vale, bien. Podemos también ir al camping, se pueden hacer muchísimas cosas en Brunhaven que no implique, pues, trolear a la gente, molestar o incumplir las normas. Un poco que nos han impuesto aquí, es complicado, la verdad, jugar con este control parental. Vale, saltamos, vale, bien, y aquí estaremos tranquilamente. Podemos activar eso, podemos activar el fuego, colocar carne, podemos, pues, también por aquí tener la barquita y disfrutar de un maravilloso, pues, paisaje. Como es el de Brunhaven, vale, vamos de nuevo por aquí, vale, aquí me había dejado el coche, menos mal que no tenemos al militar de antes que nos ha puesto la multa. No me lo puedo creer. Vale, vamos a pillar por aquí el coche, vale, perfecto, y nos ponemos rumbo ya para el centro del mapa, vale, vale, por aquí giramos bien. Bien, Loki, no la líes, por favor, que te estás comportando muy bien y lo sabes, vale, giramos por aquí, por aquí también puedo, pero sin pasarme de velocidad. Vale, ¿y cómo podemos terminar el día? Vale, vale, cuidado que tenemos a policía por aquí. Vale, vamos a volver aquí al centro comercial, a ver, a ver, a ver, sí, listo, ok, madre mía, bueno, 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 aquí aparcamos correctamente. Ahí está, bien, y bueno, terminamos el día aquí con un poquito de pizza, vale, o también, si queréis, os puedo cantar algo. No, 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 os cantaré próximamente porque dentro de poco tengo que subir la parodia especial 3 millones. Bueno, 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 así que esto lo tendréis que haber dicho, sí, 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 esto es una pista para quien haya visto este vídeo. Pronto se viene. Así que, chicos, yo me voy aquí con la pizza. Madre mía, qué complicado es jugar con control parental. Creo que mañana, pues, seguiremos liándola y, pues, haciendo locuras como nos gusta a nosotros. Espero que os haya encantado este vídeo. Si quieren más vídeos como estos, suscribiros al canal o suscribirse para formar parte del Team Loki. Si no estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.